...psicológicamente y no pudimos golear que hubiera sido mucho más importante para clasificar, ¿no? Se hablaba de la dupla atacante Morena-Wilmar Cabrera. Sí, bueno, veníamos convirtiendo goles los dos. Veníamos haciendo un buen tándel de ataque junto con Acosta, porque Acosta prácticamente era el que bajaba un poco más por izquierda. El equipo venía juntándose bastante bien y desarrollando un buen juego, ¿no? Y la prueba está que prácticamente el estadio contra Venezuela estaba lleno. La gente se había acercado nuevamente a la selección buscando cosas nuevas y, bueno, se truncó todo en ese partido por la elección de Fernando. Pero nosotros seguimos en carrera a pesar del 3-0, que lógicamente al domingo siguiente ya no nos servía porque Venezuela perdía 5-0 con Chile en Chile y nos obligaba a nosotros a sacar un buen resultado en Chile y ganar en Venezuela, ¿no? Acá es una jugada de Montelongo que está habilitado y se sanciona bien el penal. Sí, Montelongo parte de atrás y el lateral derecho venía saliendo recién. Bien sancionado y bien pateado por Fernando. Ahí nos poníamos 2-0, prácticamente ya habíamos listado el partido. Ahora faltaba, digamos, hacer la cantidad de goles que nos diera, digamos, la suerte de pasar por el gol si no se pasaba por puntos, ¿no? Ahí viene una jugada mía por derecha, un desborde. El pase hacia atrás, Fernando inteligentemente la deja pasar y la definición de Luzardo fue excelente también, ¿no? ¿Todos los partidos prácticamente estadios llenos? Sí, los que jugamos acá, no siendo el de Chile, que fue el primer partido, que todavía la gente estaba un poco dudando del equipo. Los demás fueron casi todos estadios llenos. Este de Venezuela creo que había 75.000 personas. Luego viene el partido contra Perú, que es la semifinal, que también llena prácticamente todo el estadio. Y la final ni hablar, ¿no? Porque más que es un partido clásico contra Brasil, ¿no? Y esta es la jugada fatídica, la fractura de Fernando Morena. Sí, bueno, es una jugada que Fernando arranca por izquierda. Tira una pared con Acosta. Acosta es fauleado por Torres, pero devuelve igual la pared. Y, bueno, Torres sigue con la pierna levantada hacia la tibia de Fernando. Una lesión bastante grave, digamos. Y que, en parte, desestabilizó el equipo en ese momento porque creo que se había conjuntado un buen equipo y más teniendo en cuenta que, para mí, el caso era debutar en la selección, ¿no? Y tenía el acompañamiento de un hombre que había jugado muchos años en la selección y que, en definitiva, estábamos haciendo un buen papel, ¿no? Lamentablemente, Fernando se tuvo que retirar ahí prácticamente de jugar en la selección. Y el equipo un poco se destabilizó, ¿no? Porque fuimos a Chile y ya no era el mismo equipo. Ya cuando jugamos contra Chile en Chile, el equipo sintió las ausencias. Y entonces, Dios, lo que Joh removing se sabe.